Les habla Monseñor Fabián Antunes, Obispo de San José de Mayo. Hoy contemplamos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, en los versículos 38 a 42, que dice así. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. María, Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplamos este Evangelio de Jesús en la intimidad de la casa de sus amigos de Betania, Marta, María y Lázaro. Dos imágenes de nuestro corazón, dos dimensiones de nuestra persona, que nos reflejan estas dos mujeres. Una es Marta, que en este caso se define desde la productividad, desde el hacer, desde la praxis, desde la agenda siempre llena. Invita al Señor a su casa, a la intimidad, a la cercanía, afectiva, al diálogo, al encuentro, y sin embargo lo pierde de vista. Cuántas veces nos sucede en nuestra vida laboral, en nuestra vida de familia, en nuestro apostolado mismo, que ocupados en el hacer, que estresados en la agenda llena, que en las múltiples actividades que la vida moderna nos impone, nos olvidamos de vista, de poner el corazón, los sentimientos, el silencio y la escucha a los pies del Señor. María en verdad nos refleja aquella que elige lo importante, detecta lo fundamental, cae en la cuenta de ante quien está y se silencia en el silencio contemplativo, escuchando al Señor colocándose a sus pies. ¿Qué ámbitos mi vida conoce y tiene de silencio? ¿Qué espacios de retroalimentación tenemos en nuestra cotidianeidad? Puede ser una visita al Santísimo, un iniciar la jornada en el silencio meditativo de la Palabra de Dios, o un concluir la jornada agradeciendo al Señor por el paso, por su paso, por el paso del Espíritu Santo en nuestra existencia. Qué duda cabe es que la Eucaristía debería ser el centro de nuestra vida, la oración por excelencia, donde vamos también integrando nuestras pérdidas, sanando las heridas y recibiendo también el consuelo del Señor. El gran desafío creo que es el integrar la praxis y la contemplación, poder ser personas activas en la contemplación, que descubramos el rastro de Dios, sus huellas presentes en nuestra vida, y que también tengamos momentos de silencio, de interioridad, para integrar nuestro apostolado, para discernir nuestros proyectos como Iglesia, para que nuestra evangelización verdaderamente tenga la savia nueva del Señor resucitado y de su Espíritu Santo. Pidamos entonces que este díptico que constituyen las imágenes de Marta y María, lejos de entrar en contradicción en nuestra vida, se conviertan en una adecuada síntesis. La praxis desgajada de la contemplación nos convierte en activistas, nos estresa y muchas veces impide que respetemos los procesos de los tiempos, de las personas, de los lugares, de las comunidades. La espiritualidad intimista, alejada de la acción, también nos puede conducir a la exaltación del ego y la falta del rostro del otro, del rostro del hermano. Pidamos por tanto que se integre en nuestra vida estas dos dimensiones y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.